Descripción técnica del código de problema OBDI, circuito de control de válvula de enfriamiento de recirculación de gases de escape, abierto ¿Qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz y se aplica a muchos vehículos OBDI 1996 más reciente, esto puede incluir, entre otros, vehículos de BAU, Nissan, Audi, Ford, etc. Aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, el modelo y la configuración del tren motriz, un código almacenado P2425 significa que el módulo de control del tren motriz PCM no ha detectado voltaje en el circuito de control de la válvula de enfriamiento de recirculación de gases de escape EGR, los sistemas de enfriamiento EGR solo se utilizan en aplicaciones de motores diésel. El sistema EGR está diseñado para entregar una porción de gases de escape inertes al sistema de inducción del motor, donde se sustituye por aire limpio rico en oxígeno. Sustituir los gases de escape gastados por aire rico en oxígeno causas una reducción en las partículas de óxido de nitrógeno NOX regulado por mandato federal. El NOX es una parte contribuyente de las emisiones de escape que agotan el ozono. Los sistemas de enfriamiento EGR se utilizan para reducir la temperatura de los gases EGR antes de que ingresen al sistema de inducción de aire del motor. El sistema de enfriamiento EGR funciona como un núcleo de radiador o calentador. El refrigerante del motor está sellado dentro de un área con aletas que se coloca de modo que los gases EGR puedan fluir a través del... A veces también se usa un ventilador de enfriamiento. La válvula de enfriamiento EGR controlada electrónicamente regula el flujo de refrigerante del motor al enfriador EGR bajo ciertas condiciones. El PCM utiliza señales de entrada del sensor de temperatura del refrigerante del motor ECT y el... Lo sensor es de temperatura del enfriador de EGR para determinar cuándo y en qué grado se abre o cierra la válvula de enfriamiento de EGR en un momento dado. El PCM monitorea el voltaje del sistema de control de la válvula de enfriamiento EGR cada vez que se enciende la llave. Los sensores de temperatura del enfriador ECT y EGR proporcionan al PCM variaciones en el enfriador EGR y la temperatura del refrigerante del motor. El PCM compara estas señales de entrada para calcular si el sistema de enfriamiento EGR funciona o no según lo previsto. Los sensores de temperatura de EGR generalmente se ubican cerca de la válvula de EGR y los sensores de ECT generalmente se colocan en una camisa de agua de culata o camisa de agua del múltiple de admisión. Si el voltaje del sistema de control de la válvula de enfriamiento EGR no está dentro de los parámetros programados o si las señales de entrada del sensor de temperatura EGR no son similares a las del sensor ECT, se almacenará un P2425 y se puede encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento. La válvula EGR es una parte del sistema EGR. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? Un código almacenado P2425 está relacionado con el sistema de recirculación de gases de escape. No debe clasificarse como grave. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P2425 pueden incluir, sin síntomas, excepto el almacenamiento del código, Aumento de la temperatura del cilindro Eficiencia del combustible Disminuida Códigos del sensor de temperatura de escape Códigos del sensor de temperatura del motor ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código pueden incluir cableado o conectores de control de la válvula de enfriamiento de EGR abiertos o en cortocircuito refrigerante bajo del motor Sensor S de temperatura de EGR defectuosos Enfriador de EGR obstruido Sobrecalentamiento del motor Ventilador de enfriamiento de EGR defectuoso ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas de P2425? El sistema de enfriamiento del motor debe llenarse al nivel adecuado con el refrigerante apropiado antes de continuar Si hay fugas de refrigerante del motor o el motor se está sobrecalentando, debe repararse antes de proceder con un diagnóstico del P2425 almacenado Un escáner de diagnóstico, un voltímetro, homímetro digital, una fuente de información del vehículo y un termómetro infrarrojo con un puntero láser Son algunas de las herramientas que usaría para diagnosticar un P2425 Podría comenzar con una inspección visual de los mazos de cables y conectores asociados con el sensor de temperatura EGR y el sensor ECT Los arneses que estén cerca de los tubos de escape y los colectores calientes deben examinarse cuidadosamente Conecte el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo y recupere todos los códigos almacenados y los datos pertinentes del cuadro congelado Antes de borrar los códigos y probar el vehículo, me gustaría escribir esta información en caso de que resulte ser un código intermitente En este momento, ocurrirá una de dos cosas El PCM ingresará al modo de preparación, sin códigos almacenados O el P2425 se reiniciará Si el PCM se prepara más El P2425 es intermitente y será más difícil de diagnosticar En muchos casos, la condición tendrá que empeorar antes de que se pueda hacer un diagnóstico preciso Si se reinicia el P2425, use el flujo de datos del escáner para observar los datos del sensor de temperatura EGR y los datos del sensor ECT Reducir el flujo de datos del escáner para incluir sólo la información pertinente generará una respuesta de datos más rápida Si el escáner indica que la temperatura de EGR y la ECT están dentro de los parámetros aceptables Sospeche que hay un PCM defectuoso o un error de programación de PCM Este es tu escenario menos probable Si los datos del sensor de temperatura EGR o los datos del sensor ECT son erráticos o no están dentro de los parámetros deseados Pruebe los sensores en cuestión siguiendo los procedimientos y especificaciones de prueba ubicados en su fuente de información del vehículo Los sensores que no coinciden con las especificaciones del fabricante deben considerarse defectuosos Use el DVM para probar el circuito de control de la válvula de enfriamiento EGR si los sensores funcionan correctamente Recuerde desconectar todos los controladores relacionados antes de realizar la prueba Repare o reemplace los circuitos abiertos o en corto según sea necesario Si todos los circuitos del sensor de control de la válvula de enfriamiento de EGR están intactos Use el termómetro infrarrojo para verificar la temperatura de los gases de escape en la entrada del enfriador de EGR Válvula y la salida del enfriador de EGR con el motor en funcionamiento y a la temperatura normal de funcionamiento Compare sus hallazgos con las especificaciones del fabricante y reemplace los componentes defectuosos del sistema de enfriamiento EGR según sea necesario La instalación de componentes de EGR de posventa y de alto rendimiento puede hacer que se almacene un P2425 Seguge el tercer5